Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy, que se encuentra en los libros de Mateo 1 y Lucas 1. Lleva por título Hágase conmigo conforme a tu palabra. El título de la lección se encuentra en Lucas 1.38 y esta clase comprende de mañana lunes 2 a el siguiente domingo 8 de enero. Me hago a un lado para que ustedes puedan tomar una captura de la pantalla si así lo desean. Y se dan cuenta que en la pantalla o que en la pizarra tengo los nombres de los personajes de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, antes de dar una pequeña reseña de ellos y antes de entrar ya de lleno en esta historia que tal vez nos va a hacer recordar la Navidad nuevamente, ya que hace un par de semanas acabamos de celebrar la Navidad. Estamos otra vez recordando el nacimiento de ese Mesías, de ese Jesucristo, del cual se profetizó durante miles de años. Para todos aquellos que pudieron tal vez acompañarnos y aprender junto con nosotros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento va a tomar un gran panorama, nos va a dar una gran explicación de todo lo que aprendimos durante el año pasado del Antiguo Testamento. La verdad va a cobrar más significado porque en el Antiguo Testamento se habló de este Mesías, de este Dios, de este profeta, de este Salvador que vendría a redimir al pueblo de Israel, que vendría a darles esperanza. Y qué interesante que ahora en el Nuevo Testamento, a partir de que María se le dice que va a ser la madre de Jesús, de este Mesías, de este Salvador. Es interesante cómo vamos a ir aprendiendo de la forma que escribió Mateo, que era un publicano, de hecho era un judío que recolectaba taxes, así que tal vez no era tan querido dentro de la población de los judíos. Y también de Lucas, que era un doctor, era un gentil, de hecho era un converso a la iglesia. Vamos a hablar un poquito de todos ellos, pero lo interesante del Nuevo Testamento es de que a partir del día de hoy, las profecías que vimos en el Antiguo Testamento se van a empezar a cumplir. En esta ocasión, como se dan cuenta en la pizarra, tenemos los nombres de los personajes que participan en estas primeras historias. Y qué bonito que vamos a celebrar Navidad una vez más o lo vamos a recordar. Los personajes de esta historia son el Ángel Gabriel. Y voy a decir un par de cosas tal vez para describir su misión o para describir lo que ellos hicieron. Y después nos vamos a centrar en algunas cosas importantes del relato. El Ángel Gabriel lo podemos encontrar en Lucas 1.28, Lucas 1.19. Sabemos que es un mensajero celestial. Sabemos que visita a Zacarías. Sabemos que visita a María. De hecho, también sabemos que es quien visitó a Daniel. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Y por revelación moderna, por medio de José Smith, sabemos que él fue este profeta Noé, quien anunció del diluvio. Así que podemos darnos cuenta que un personaje importante del Antiguo Testamento viene aquí para dar unas buenas nuevas a un par de personas. A Zacarías, a María, y podemos darnos cuenta que la misión de Noé, de tal vez invitar a todos a que se arrepintieran cuando fue el diluvio. En este caso, Gabriel viene a poder decirles, aquí está quien los va a salvar. Zacarías. ¿Quién era Zacarías? En Lucas 1.6 podemos más o menos leer, y vamos a adentrarnos un poquito más en esas escrituras. Pero en Lucas 1.6 se habla de que él, junto con su esposa Elizabeth, ya que en el versículo 6 habla de los dos, dice, Ellos dos, Zacarías para empezar, era un sacerdote que servía en el templo, era irreprensible en los mandamientos junto con su esposa, y él llegó a ser padre de Juan el Bautista. Ahora, Elizabeth, ¿quién era? Era una mujer ya de edad avanzada, estéril, no podía tener hijos, pero, sin embargo, era llena del Espíritu Santo. Por ahí, en el versículo 41 de Lucas 1, dice, Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, y ahorita vamos a adentrarnos más en la historia, La criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Así que nos damos cuenta de que esta mujer, Elizabeth, el agradecimiento, la satisfacción que tenía de llevar a un niño en su vientre, Eso le permite que pudiera tener el Espíritu con ella cuando María la va a visitar, y ella siente que el bebé que María llevaba en su vientre era alguien muy especial, porque Juan, su hijo, salta en el vientre de ella. Y eso nos hace, tal vez, darnos cuenta de que Elizabeth era muy humilde, ella también se regocijaba por las bendiciones que otras personas recibían, en este caso, María, su prima. Ahora, José y María, estos dos personajes que todos conocen porque son los padres de Jesús. Jesús y José, en Mateo 1.19, nos dice que él era un varón justo, que él era hijo de David, en el versículo 20, y esto vamos a hablarlo un poquito más en detalle en unos minutos. Él era un carpintero, eso lo dice en Mateo 13.35, donde se preguntan a la multitud cuando Jesucristo estaba predicando. Pero él dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? Entonces, de ahí sabemos la ocupación de José, padre de Jesucristo, y también la profesión o el oficio que le enseña a su hijo, a Jesús. Y él era muy obediente, porque cuando él se entera de que María estaba embarazada, recibe una visita de un ángel y le dice, tómala por esposa y él hace lo que se le pide. Ahora, María, en Mateo 1.18, sabemos que es madre de Jesús, ella es muy favorecida, y vamos a ver un poquito más de eso más adelante, pero también fue obediente y fue una virgen, era una jovencita, que tal vez no estaba esperando una misión como la que recibió. Sin embargo, ella, al recibir la visita de un ángel, ella cree y continúa esta misión a pesar de lo que podría haber significado. Así que, con esta pequeña, tal vez, introducción, y teniendo una idea de quiénes eran estos personajes, vamos a hablar un poquito de la historia de cómo Mateo a la cuenta, y también de Lucas. Mateo, recordemos que era uno de los discípulos de Jesucristo, él camina con Jesucristo, era uno de los doce apóstoles, y él era judío, pero aquí lo interesante es que Mateo era un publicano, trabajaba para los romanos, él colectaba los impuestos, los tributos que eran pesados de los judíos para llevárselos a los romanos. Hasta cierto punto, mucha gente tal vez pudo haber dicho, Mateo era un traidor a nuestras costumbres, a nuestro pueblo. Y lo interesante aquí es de que Mateo es un discípulo de Jesucristo. A lo largo de la historia de Jesucristo en este Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de la clase de hombres, de la clase de mujeres con los que él se asociaba. Mateo no era una persona muy querida dentro de los judíos, pero sin embargo su misión era muy importante, ya que al escribir lo que él vivió con Jesucristo, lo escribe de una forma que los judíos lo podían entender. Ya que él siendo judío, él conocía las historias, las tradiciones, las promesas que se le habían hecho al pueblo judío. Así que Mateo, en este libro, se esfuerza grandemente porque los de su pueblo comprendan que Jesucristo realmente es el Mesías. De hecho, él cita muchas de las palabras de Isaías y de los profetas del Antiguo Testamento. Básicamente le habla al pueblo judío en su idioma, ya que el pueblo judío tenía que entender que Jesucristo era el Salvador. Sin embargo, muchos lo rechazan. Y bueno, a nosotros nos quedan los escritos de Mateo como un testimonio de que se hizo todo lo posible para que los judíos comprendieran quién realmente Jesucristo fue. Y nos damos cuenta de esto porque en los primeros 16 o más o menos 15 versículos, o 16, Mateo empieza su historia, su libro, de una forma interesante, en la que describe la genealogía de Jesús. Y dentro de esta genealogía, él menciona a las personas importantes. Él menciona a aquellos que pasaban o llevaban la línea de sangre por donde iba a llegar o por donde iba a nacer Jesucristo. Algo interesante es que en los escritos de los judíos, Mateo y aún otros profetas escribían la genealogía para establecer que realmente había una autoridad o había un linaje del cual alguien llegaba. Esto era muy común dentro de los escritos de los judíos. Ahora, algún dato, un dato aquí interesante, es que usualmente en la genealogía de los judíos siempre hablaban del padre al hijo y otra vez del padre al hijo hasta llegar a donde querían o a la persona que estaban describiendo. En este caso, y por ahí del versículo 3, el versículo 5 y 6, habla de cuatro tatara tatara tatarabuelas de Jesús. En el versículo 3 habla de Tamar. Y no me voy a enfocar mucho en estas mujeres, ya que si ustedes desean saber más de estas mujeres, quiénes fueron, por qué. Tal vez sus historias no son las historias bonitas, las historias sin mancha o sin una caída o sin algo malo dentro de su historia. Estas mujeres son muy importantes. Y ustedes, si quisieran aprender de ellas, pueden ver, por ejemplo, en Génesis 38, en la clase que dimos del Antiguo Testamento, que comprende los capítulos 38 de Génesis, habla de Tamar. Raab, que se encuentra en el versículo 5 de Mateo 1. Es otra de las tatarabuelas. Se encuentra su historia en la clase que dimos de Josué 2. Ruth está en el libro de Ruth. Y Ruth aquí se encuentra en el versículo 5 de Mateo 1. Y también Betsabe. Y a veces la pasamos por alto porque, bueno, a pesar de que ella, pues, termina en, tal vez, en adulterio con David, en esta relación del rey David, también se menciona aquí en el versículo 6. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró de la que fue esposa de Urias a Salomón. Y por allí es que viene la línea de Jesús. En el versículo 16, donde termina la historia, dice, Y Jacob engendró a José, marido de María, de quien nació Jesús, el que es llamado el Cristo. Es bien importante que nos demos cuenta de que, tal vez, en estas historias, en esta genealogía, y hablando de estas cuatro mujeres, tal vez, estas mujeres no fueron, para muchos de nosotros, el gran ejemplo a simple vista. Y es que Tamar fue una prostituta, de acuerdo a lo que, a cómo se vio. Y si vemos la clase que les menciono, se van a dar cuenta que no fue así, sino que ella estaba viviendo una ley más grande. Raab también era una prostituta, pero, sin embargo, cuando dos espías van a la ciudad, ella los salva, y ella termina siendo salvada. Ruth es una mujer que sigue a su suegra, y que ella, a final de cuentas, entiende, y es muy humilde al recibir la bendición, después de que se quedó viuda, de casarse para entrar en el convenio. Era una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel. Y Betsabe, bueno, sabemos que, por la culpa, tal vez, del rey David, él manda a matar a Urias, se queda con Betsabe, y tal vez de esta relación, que tal vez podríamos decir, fue una relación que no empezó bien, por ahí es la línea que llega a Jesucristo. Ahora, una pregunta que muchos tal vez nos podemos hacer, y no me voy a extender en esto, solamente un comentario pequeño. Podríamos decir, bueno, aquí dice que toda esta línea es hasta José, quien es padre de Jesucristo. Sin embargo, sabemos que José no engendró a Jesucristo. ¿Cómo es que él viene del linaje de David? ¿Y cómo es que él es el Mesías? El único comentario que yo voy a hacer es que yo creo firmemente que no todo el que engendra es padre, sino todo el que cría es padre. En este caso, José cría a Jesucristo, lo guía en su oficio de carpintero, le enseña las cosas del Evangelio, y José realmente llega a ser el padre de Jesucristo. Es por eso que él llega por este linaje del rey David y se cumple la profecía de que llegaría el Mesías por este linaje. Así que, después de que Mateo habla acerca de la genealogía y nos damos cuenta que él está hablando a los judíos, nos damos cuenta que por allí, en el versículo 18, él menciona algo muy rápido, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Y voy a dar un poquito de historia para no tardarme mucho en leer las escrituras aquí. Ustedes lo pueden leer. Pero en el versículo 18 dice que María cuando estaba desposada de José, y aquí hay que entender, cuando se dice estaba desposada con José, ellos ya tenían una relación de compromiso de casarse. Y no era solamente como que José pidió la mano de María y ya. Era una situación en la que, de hecho, nos vamos a dar cuenta que en las escrituras más adelante dice María, la esposa de José, porque cuando en la antigüedad, dentro de las tradiciones del pueblo israelita, cuando alguien se comprometía a casarse con alguien, casi, casi estaban casados. O sea, lo único que faltaba era tal vez la culminación civil de una, de esta unión. Sin embargo, para todos ya estaban casados. Así que, estando, sin embargo, María soltera, ella, se le anuncia que había concebido del Espíritu Santo. O sea, estaba embarazada. Qué gran dilema, hermanos y hermanas, por el que pasa María. Una jovencita, que tal vez podríamos pensar entre 14 y 17 años, está embarazada, pero sin casarse. Y dentro de las leyes judías, esto era pena de muerte por tirarle piedras. José pudo haber tomado una piedra y empezado a tirárselas a María porque ella había cometido, para los que no sabían la historia, un pecado grave. Aunque ella no hubiera tenido relaciones con nadie, ella estaba embarazada. La gente no iba a entender que había sido por el Espíritu Santo. Sin embargo, la gente podría haber pensado, esta mujer pecó, así que la podemos matar lanzándole piedras. En el versículo 19 dice José, su desposado, como era justo, no quería infamarla, así que quiso dejarla secretamente. Qué situación tan difícil, tal vez, también para José, porque en las leyes, otra vez, él podría ser, en las leyes judías, él podría ser, tal vez, una persona que podrían hablar mal de él, podrían decir, mira, su prometida, su esposa lo engaña y en lugar de que él la matara a pedradas, la deja. Creo que fue una situación difícil para los dos. sin embargo, José, en el versículo 20 de Mateo 1, dice, se pone a pensar, él estaba debatiendo qué hacer y cuando él estaba pensando, en el versículo 20 dice, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dijo, hijo de David, y aquí es bien interesante, que este ángel le dice, hijo de David, recordándole que él venía de un linaje real, que él era una persona muy especial porque su sangre venía de David, de Salomón, de estos reyes por el cual el Mesías vendría. y yo creo que él también pudo haber tal vez entendido esto cuando el ángel le dice, no temas recibir a María. ¿Se imaginan lo que en muchas ocasiones nosotros tal vez cuando estamos a punto de pasar a una situación difícil, Dios, un ángel por medio de sueños, por medio de situaciones, nos llega a un sentimiento de paz y dice, Pepe, no temas, no temas a hacer lo que te estoy pidiendo. El ángel le dice, no temas recibir a María, tu prometida, o sea, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué gran confianza y fe tuvo que haber tenido José para o ante una situación tan difícil? porque él no sabía que había pasado. Él tal vez como hombre dijo, yo estoy en todo mi derecho de dejarla, le puedo tirar piedras, puedo llamar la o invocar la ley y yo estoy limpio completamente. Sin embargo, el ángel le dice, lo que María lleva en su vientre del Espíritu Santo es. Versículo 21 y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y fíjense que en esta parte Jesús significa Dios salva, Dios salvará a Yeshua y yo creo que cuando José comprende lo que está pasando, entonces él dice, está bien. El versículo 23 dice, de hecho, en el versículo 22 y en el versículo 23, que es donde ya Mateo empieza a citar las palabras de Isaías, dice en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta diciendo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel, que interpretado es Dios con nosotros. José sabe lo que o entiende y comprende la gran misión que él tiene de criar junto con María al hijo de Dios, a la representación de Dios en la carne. Así que en el versículo 24 y 25 dice y cuando José despertó del sueño hizo como el ángel del Señor la había mandado y la recibió como esposa pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Yo creo que hermanos y hermanas si nosotros pudiéramos o nos pusiéramos a pensar un poquito para María recibir una noticia de este tipo no sé ni con qué lo podríamos comparar en nuestra vida el día de hoy pero es algo que tal vez ella pensó cómo lo voy a hacer ella tal vez pensó hay muchas cosas que están en contra de lo que de lo que se me ha pedido si lo si lo tradujéramos a un servicio a algo que se nos pide hacer aquí María pudo haber dicho no estoy casada yo nunca he sido madre no sé cómo hacer esto además me dices que es el hijo de Dios cómo es que me vas a mandar a mí una joven que no que no tiene experiencia hacer esto si nosotros la trajéramos a nuestras vidas cuántas veces se nos han pedido cosas que tal vez no comprendemos ni sabemos cómo llevarlas a cabo sin embargo si nos pudiéramos poner a pensar un poco y recibiéramos la confirmación de que el favor la misión que se nos ha encomendado el llamamiento que se nos ha pedido es porque hemos hallado gracia en ante los ojos de Dios qué bonito que nosotros y eso lo dice en Lucas ahorita vamos a ver esa escritura qué bonito hermanos y hermanas que saber que cuando recibimos una asignación para hacer algo es porque hemos hallado gracia tal vez muchos de nosotros podríamos decir bueno yo no quiero ser tan agraciado porque lo que se me pide es difícil sin embargo cuando nosotros aceptamos este tipo de invitaciones y las llevamos a cabo obedientemente el Señor no solamente nos va a bendecir a nosotros sino va a bendecir a todo un pueblo a toda una colonia a todo un barrio así que pensemos esto hermanos y hermanas porque realmente el hecho de que se nos llame a servir el hecho de que se nos dé una misión que cumplir es porque hemos hallado gracia ante Dios y eso quiere decir que para Dios no estamos pasando por desapercibidos de hecho para Dios Él sabe que somos capaces porque somos sus hijos de llevar a cabo grandes milagros y a veces esos milagros será llevar una comida a alguien será visitar a alguien será dar una palabra de consuelo eso es lo que se nos pide en este tiempo y de esa misma forma eso que llevamos esa encomienda que llevamos dentro de nuestro corazón ha sido del Espíritu Santo ha sido concebida por el Espíritu Santo cuando nosotros recibimos un pensamiento un sentimiento de hacer algo bueno viene de Dios viene por medio del Espíritu y si lo llevamos a cabo obedientemente entonces recibiremos muchas bendiciones ahora pasando al relato de Lucas donde Lucas hablando un poquito acerca de su de quien era él Lucas era un doctor de hecho era un gentil de hecho no creemos que Lucas haya caminado con o haya sido de los doce apóstoles originales que se llamaron él fue un escritor gentil que se bautiza y de hecho fue compañero de Pablo en los viajes que Pablo hizo Lucas escribe el libro de Lucas y los hechos de los apóstoles pero nos damos cuenta de que Lucas al ser un médico él escribe mucho acerca de las de las mujeres él escribe mucho al pueblo gentil de hecho él quiere hacernos saber que Jesucristo vino para todos nosotros no solamente vino a los judíos y él lo experimentó de primera mano él siendo un doctor él estando con los más pobres y tenemos que recordar que en los tiempos de Jesucristo la medicina tal vez eran algunas hierbas tal vez era algunos ungüentos que poner pero no estaba tan avanzada como el día de hoy así que en aquel tiempo había mucha necesidad de médicos que pudieran sanar y qué hermosa la historia de Lucas de que siendo un doctor de que siendo alguien de ciencia puede llegar a tener el cambio en su corazón de decir Jesucristo es el hijo de Dios Jesucristo cambió mi vida a mí un doctor un hombre de ciencia y lo que yo quiero hacer ahora es escribirlo de todo lo que yo he hablado con otras personas básicamente él anduvo buscando testigos que hubieran sido receptores o que hubieran visto los milagros de primera mano con Jesucristo él escribe esto a su gran amigo Teófilo que en hebreo significa amigo de Dios los primeros cuatro versículos de Lucas uno dice puesto que ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron hablando de Jesucristo con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el principio escribírtelas en orden o excelentísimo Teófilo para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido enseñadas me me encanta que la parte científica de Lucas dice después de haber investigado con diligencia al principio él dice ya muchas personas han tratado de escribir de él ya muchas personas lo han hecho sin embargo yo siento en mi corazón que tengo que escribirlo para que las demás personas sepan mi versión sepan lo que yo he investigado voy a hablar con todos aquellos que caminaron con Jesucristo en el versículo dos es lo que dice todos los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra aquí nos damos cuenta que Lucas en realidad estaba haciendo una investigación para para que nadie le contara ni él creyera cosas de otras personas sino que él mismo se dedicó a buscar y a saber quién era el Cristo quién era Jesucristo él al escuchar de él de Jesucristo se convierte y tiene un gran cambio en el corazón que dice Jesucristo vino a salvar a todos no solamente al pueblo judío pero si me salvó a mí también viene a salvar a los pobres a los enfermos a los pecadores porque yo era uno de ellos qué interesante hermanos y hermanas que nosotros a pesar de que tengamos un testimonio grande y también seamos hombres de ciencia podemos darnos cuenta que las dos cosas pueden coexistir en nuestro corazón y cuando recibamos un testimonio de ese tipo aunque muchos otros ya hayan testificado nosotros también podemos testificar de esto así que en en los siguientes versículos empezamos a hablar de Zacarías ya después de que identificamos quién era Lucas Zacarías era del grupo de Abías estoy parafraseando el versículo 5 de Lucas 1 estaba casado con Elizabeth en el versículo 6 dice estaban viejos ya de edad avanzada pero vivían los mandamientos vivían irreprensibles en los mandamientos y en los estatutos del señor sin embargo tenían una situación no tenían hijos versículo 7 Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada así que Zacarías va le toca la oportunidad de ir al templo y llevar a cabo sus obligaciones como sacerdote podemos darnos cuenta de que ya habían pasado muchos años y no tenían hijos así que Zacarías tal vez en el templo cada vez que él estaba allí tal vez él él pedía que pudieran tener un hijo sin embargo en el versículo 11 de Lucas 1 cuando él le tocó llevar el incienso y que de hecho toda la multitud lo estaba viendo en el versículo 10 dice un ángel se le aparece y le dijo Zacarías en el versículo 13 no temas porque tu oración ha sido oída y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan aquí me quiero detener unos segundos porque hermanos y hermanas se imaginan hace cuánto tiempo tal vez Zacarías junto con a Elizabeth pidieron tener un hijo yo no creo que fue hace dos días hace una semana ya eran de edad avanzada yo creo que ellos ya habían perdido la esperanza de que su oración que se hizo hace decenas de años atrás pudiera ser contestada y se me hace muy interesante que el ángel le dice en el versículo 13 tu oración ha sido oída hasta cierto punto tal vez podemos darnos cuenta cómo es que Zacarías cuando se le dice que él va a tener un hijo a que no iba a beber vino estoy parafraseando en el versículo 15 a que él iba a ser un mensajero que iba a ir delante del señor hasta cierto punto Zacarías no cree porque en el versículo 18 dice cómo sabré esto porque yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada básicamente Zacarías está diciéndole al ángel le está diciendo al ángel Gabriel pero se me hace que estás aquí un poquito tarde yo pedí esto hace 30 años y me dices apenas que mi oración ha sido oída y que voy a tener un hijo todo estaba en contra de Elizabeth y de Zacarías así como estaba en contra de María que ahorita vamos a tocar algunos puntos en Lucas de su anunciación de cómo es que iba a ser la madre de Jesucristo pero podemos darnos cuenta hermanos que a veces nosotros hemos pedido algo hace mucho tiempo tal vez ya se nos olvidó lo que pedíamos tal vez hemos perdido la esperanza un poco de decir bueno lo pedí cumplí fui obediente oré fui al templo hice mis ocupaciones serví en mi llamamiento pero creo que Dios no escuchó mi mi oración qué gran oportunidad y qué gran promesa está aquí para nosotros de que podamos darnos cuenta que las oraciones no pasan desapercibidas de Dios las oraciones van a ser contestadas en el momento oportuno yo creo que cuando Dios necesite mostrar que su poder es más grande que nuestra incredulidad es cuando se van a cumplir en el versículo 19 dice yo soy Gabriel que estoy delante de Dios así que le dice Zacarías yo estoy allá con 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 Dios veo todo lo que él hace y se me envió a decirte estas estas palabras pero por cuando por cuanto no me creíste vas a quedar mudo así que no vas a poder hablar hasta que Juan tu hijo nazca él sale del templo no puede hablar y y esto es bien interesante porque Zacarías tal vez tal vez él quiso decir tuve una experiencia grande no podía parte por su incredulidad pero tal vez porque también la gente no iba a entender lo que él había pasado y aquí es donde tal vez nosotros podemos darnos cuenta hermanos que en muchas ocasiones las experiencias espirituales que usted y yo podamos tener no son para contarse a todo el mundo de hecho son para guardarse nuestros corazones a veces hay que quedarnos mudos porque más adelante Jesucristo dice no hay que echarle las las perlas a los cerdos no podemos hablar de todas las cosas especiales de todas las visiones tal vez que podamos tener en el templo y aún fuera con cualquier persona esas cosas cuando tratamos de probar a otras personas es que yo vi esto es que a mí se me apareció algo es que yo recibí la confirmación pareciera que los queremos convencer de que algo más allá existe de que hay un dios de que hay ángeles sin embargo lo que las personas deben de recibir es un testimonio por ellos mismos y por medio del espíritu santo de que hay un dios así que cuando tengamos experiencias espirituales especiales como lo tuvo Zacarías tal vez guardémonas guardémoslas en nuestro corazón escribamos las en nuestros diarios para que tal vez en algún momento nuestros hijos puedan acceder a ellos así que Elizabeth queda embarazada ella se va y se mete a su casa por cinco meses después en el sexto mes en el versículo 26 de Lucas 1 dice el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada en Nazaret y aquí empieza él la historia una vez más de María pero ahora desde lo que Lucas ve y escucha así que en el versículo 28 dice salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres lo cual hablábamos de de María y aquí un paréntesis ahora que estuvimos en Jerusalén pudimos estar en una en una iglesia donde en la parte de abajo se cree que es donde nació María ya que hay escritos que dicen que María nació al lado del estanque de Betesda entonces es una parte muy bonita porque nos damos cuenta que de hecho María nació en Jerusalén de Joaquín y de Ana y ella fue a Nazaret y allí es donde se se desposa con con José pero ella es bendita entre las mujeres en el versículo 30 dice María no temas que interesante que a José que a María que a Zacarías no temas lo que te estoy pidiendo es grande pero si tú confías tú sabrás que has hallado gracia delante de Dios y eso parafrasee el versículo 30 se le dice que va a llamar su nombre Jesús en el versículo 31 y continúa la historia en el versículo 35 le dice una vez más el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra creo que es bien interesante de que José en Mateo se habla más de José para darnos a entender que era difícil para José era difícil para María Lucas tiene una versión más extensa de el anunciamiento de de que Jesús iba a nacer de María la disposición de María y que debería de ser de cada uno de nosotros hágase conmigo conforme a tu palabra si nosotros pudiéramos llegar a entender esto hermanos y hermanas de que cuando se nos pide algo difícil nosotros sabemos una que hemos hallado gracia ante Dios debemos de confiar de que todas las cosas que él nos pida se van a poder lograr y debemos de de decir como María solamente guíame que sea conmigo conforme a tu palabra María a ver va a ver a a Elizabeth cuando ellos cuando ellos encuentran el bebé en el vientre de Elizabeth salta y dice a Elizabeth fue llena del Espíritu Santo como ya lo leímos en el versículo 41 de Lucas y en el versículo 42 ella exclama bendita entre las mujeres hablando a María y bendito el fruto de tu vientre en el 43 dice porque se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí que interesante hermanos y hermanas de que Dios cuando nos manda ayudar a otras personas cuando recibimos una invitación a hacer algo muchas de las personas van a decir así como Elizabeth porque yo porque yo soy el receptor o receptora de tan grande bendición no sé cuál sea la bendición que estamos esperando no sé la bendición que hemos pedido y hace cuánto tiempo lo hemos hecho pero así como Elizabeth se pregunta por qué yo por qué puedo recibir a la madre de mi Señor por qué me viene a visitar creo que podemos saber que Dios nunca nos desampara en los versículos 46 más o menos al 55 hay un salmo o un tal vez hasta un un canto una oración de María en la que María expresa su agradecimiento y su amor por lo que le está pasando versículo 46 y lo voy a leer tal vez rápido María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la última la humilde condición de su sierva porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas del poderoso y santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo esparció los soberbios me salto quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes a los hambrientos llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló habló a nuestros padres Abraham y a su descendencia y María se queda con Elizabeth tres meses María o Elizabeth más bien tiene a su hijo oyen los vecinos y los parientes que Dios había hecho para con ella gran misericordia con Elizabeth porque otra vez era una mujer ya entrada en edad y llaman a su hijo de Elizabeth Juan y en el versículo 63 dice Juan es un hombre y todos se maravillaron cuando esto pasa la boca de Zacarías es abierta otra vez puede hablar y cuando las personas lo ven dicen wow que pasó Zacarías puede hablar una vez más esto debe de ser de Dios y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas parafrase el versículo 65 en el versículo 66 quien pues será este niño y la mano del señor estaba con él Zacarías profetiza porque fue lleno del espíritu él da gracias del versículo 67 hasta por ahí del 80 ya que él habla y testifica de todo lo que él no había podido decir así que hermanos y hermanas yo no sé hasta que este punto nosotros hemos podido darnos cuenta de que las situaciones en las que Jesucristo fue anunciado los personajes en los que se desarrolla esta historia tal vez tenían duda tal vez no sabían cómo se iba a llevar a cabo pero confían en Dios confían en que para Dios no hay cosa imposible como lo dice en Lucas 1 37 porque ninguna cosa es imposible para Dios en este momento hermanos y hermanas yo no sé cuál es el milagro que están pidiendo yo no sé cuál es la situación que están pasando ni hace cuánto tiempo lo pidieron una cosa que yo sé es que no hay cosa imposible para Dios y cuando Dios cumple una promesa una petición lo hace tal vez cuando nosotros se nos ha olvidado o hemos tal vez hasta dejado de creer hemos perdido la esperanza porque el desea que usted y yo podamos darnos cuenta de que su poder es más grande que nuestra incredulidad y aquí no estoy diciendo que hemos pecado y que nos hemos apartado no solamente que tal vez hemos sentido que hemos hecho nuestra parte y que Dios bueno no consideró oportuno darnos la bendición lo que yo comprendo de esta lección y lo que creo que podemos comprender es que Dios nunca olvida ninguna oración no las deja sin contestar tal vez pase mucho tiempo pero las contesta y nos daremos cuenta que por su poder todo es posible veamos aquí un coro de adultos solteros en una estaca en cartagena que canta para Dios no hay nada imposible escuchemos estos estas líneas por un minuto y medio más o menos pensemos y recordemos las cosas que hemos pedido a Dios y después que termine esta esta pequeña canción yo regreso para compartir mi testimonio y terminar con la clase que se se todo su pico y ahora posee que es de vos en tú y con Dios nada imposible es su mano No debes alcanzar, con él nada imposible, los que escuchan comprenderán. El Señor no, el cojo pudo caminar, mi vida es cambiada, sabiendo que alguien se interesó, que alguien se interesó. Al recordar estas historias de milagros, al recordar estos pasajes donde la voluntad de Dios se lleva a cabo en contra de todo pronóstico, me recuerda a mí que cuando se me pida ayudar, que cuando se me pida bendecir la vida de alguien o llevar a cabo una misión, debo de decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, en estos días, hermanos y hermanos, en que estamos o acabamos de recordar que Jesucristo nació por la Navidad, que podamos recordarlo nuevamente. Vamos a llegar a su nacimiento a la siguiente clase. Vamos a ver que él nace y que realmente viene a cumplir las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. Yo sé que Dios cumple sus promesas, que Dios responde cada una de las oraciones que nosotros le hemos pedido. El tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Sin embargo, no deja ninguna oración sin contestar. Ese es el testimonio que tengo. Para Dios no hay cosa imposible. Y cuando nosotros llegamos a comprender que ya no hay nada más que hacer nosotros mismos, es cuando Dios nos va a bendecir y nos va a traer el milagro. Que podamos este año saber que Dios está con nosotros, que Él desea que recibamos a su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Tal vez es por eso que las bendiciones no llegan, porque no hemos creado el espacio en nuestro corazón para Él, para confiar firmemente en sus promesas. Que podamos recibir esa confirmación. Y más que nada, mi oración y mi ruego es que podamos recibir el milagro que estamos esperando hoy o en este tiempo. es mi oración que comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. y que Gracias.